Hoy, con suerte al cacique, le venimos a cantar. Así celebran los seguidores de Diomedes Díaz su cumpleaños este 26 de mayo. Hoy, el cacique de la Junta estaría cumpliendo 66 años de edad. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Sí, claro, el 26 de mayo es natalicio del cacique de la Junta. Y siempre se le hacen estos honores al cacique los 26 y los 22, el día de su fallecimiento y el día de su nacimiento. Porque la idea es mantener a Diomedes vivo, una persona muy grande en la música vallenata, que llevó mucha alegría al mínimo rinconcito del país. Y por lo tanto, hay que no olvidarlo, sino mantenerlo vivo. Y eso es lo que estamos haciendo con estos eventos que le hacemos en estas dos fechas conmemorables. Guaco, muchos visitantes, muchos seguidores del gran cacique de la Junta. ¿Qué se va a estar realizando exactamente? ¿Le van a estar haciendo de pronto una serenata, una misa? Sí, aquí en este momentico ya estamos organizando aquí el sonido para la serenata con María H, que le gustaba mucho. La Santa Misa, que viene a las 10. A las 11 nos trasladamos para el Parque de la Provincia, en donde está el monumento, donde va a haber una pantalla gigante con más de 300 videos en vivo, entrevistas. Y a partir de las 5 de la tarde van a haber grupos vallenatos, como la familia de Diomedes, donde van a estar todos los sobrinos, hermanos, cantándole la música. Y muchos compositores que le han hecho canciones a Diomedes y que quieren mostrarla, van a estar ahí. Sí, ya están los 8 números, ojalá que no los vayan a bloquear. Ya me llamaron de Barranquilla, que ya habían bloqueado uno de ellos. Entonces los di tempranito, con qué fin, que la gente los hiciera temprano. Y así le pudiera dar al cacique el aguinaldo que le da su fanaticada, que siempre lo hace en estas fechas. El día de hoy, pues hacemos presencia acá en la tumba del cacique como admirador número uno. Bueno, hoy es una fecha, no es una fecha cualquiera, hoy es el cumpleaños de Diomedes Díaz. Y para los seguidores de él es muy importante que se encuentre realizando. Vemos que físicamente tiene una apariencia a la de Diomedes Díaz. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nace esta idea? Pues yo soy de aquí, de Valledupar. Pues, mi padre también es de La Guajira. Y mi mamá sí es de acá, de Valledupar. Pues los rasgos, pues, es coincidencia, ¿no? Bueno, pero, ajá, sí, hoy estamos acá disfrutando, compartiendo, sintiendo el dolor de la ausencia de Diomedes Díaz. Bueno, pero, o sea, usted está vestido también, no solamente lo físico, sino que también está vestido completamente como Diomedes Díaz. Es un homenaje que se le hace al cacique. El pelo es natural, no es extensión ni nada por el estilo. La vestimenta, pues, siempre he sido fanático del cacique, lo llevo en mi ser. El día en el que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los cruces, señores. La vida del bautismo, cantaron los cruces, señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día dormiró. Levantate de mañana, miraje que el día padeció. Oh, 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 oh Oh, 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 oh